Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Querida ex conductora de Venga la Alegría, anuncia embarazo. Lo mantuvo en secreto durante 21 semanas y no se le notaba, pero decidió compartirlo con el público. Hace unos días una noticia tomó por sorpresa al público de Venga la Alegría, pues en medio de tantos escándalos por el juego sin palabras, y otras dinámicas que se han salido de control, al fin llegó una buena nueva que llenó de felicitaciones a una querida conductora. Y es que si bien se alejó del matutino de televisión azteca desde hace algunos años, la audiencia la sigue recordando por su carisma y empatía. Se trata de Verónica Alejandra, quien desde hace 3 años abandonó la emisión para convertirse en mamá, y tras su primer hijo, ahora anunció que le llegó un segundo regalo de Dios. Con foto del ultrasonido, la rubia presentadora compartió su felicidad de 21 semanas de embarazo, con el siguiente mensaje que le detonó un gran número de lluvia de felicitaciones, ya que lo había mantenido en secreto. Moría por compartirlo. 21 semanas pasaron rapidísimo y ya no puedo ocultarlo, ha sido un proceso lleno de emociones, y muy diferente, después de tener a Super Poyol tenía mucho miedo, no quería que alguien más tuviera que luchar tanto por su vida, como lo ha hecho mi guerrero favorito. Decidimos entrar a tratamiento in vitro, tampoco fue fácil tomar la decisión ni el proceso, pero ha valido la pena. Ya les contaré cada uno de los detalles. Suscríbete y activa la campanita para más videos.